Música Tenemos la fama de raza obrera, por eso de orgullo cantamos afuera. Construimos viviendas, calles y puentes, seguramos cosechas que alimentan a la gente. Llevamos a niños enfermos y ancianos a hacer los labores, usamos trabajo, tenemos negocios, somos empresarios, damos deportes en grandes estados. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz, valor latido, respeta tu voz. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz, valor latido, respeta tu voz. Somos científicos, somos meseros, somos vaqueros. Ventistas, doctores, poetas, soldados, somos sacerdotes, con rechos sagrados. Somos políticos y jardineros, somos maestros y somos bomberos. Somos alumnos y amas de casa, nos llamamos latinos, hispanos y raza. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz, valor latido, respeta tu voz. De nuestra cultura a nuestros valores, de nuestras canciones a nuestros sabores, de nuestra historia, a nuestras creencias, de nuestro trabajo, a nuestras paciencias. Con todo lo dicho confesa, vayamos, y pierde lo bueno para superarlo. Viva las flores de nuestra raíz, somos el futuro de nuestro país. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz, valor latido, respeta tu voz. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz. Valor latido, escucha tu voz, valor latido, escucha tu voz. Amplifica tu voz, valor latido, escucha tu voz. Valor latido, escucha tu voz, valor latido, escucha tu voz.